Con cerca de cuatro décadas al servicio de la Independiente de Medellín y cuando ya se había retirado, Ormeño Gómez volvió a las canchas, pero esta vez a animar a su nieto en el baby fútbol. Es algo importante, muy contentos por su disciplina, por su entrega, el deseo ferviente siempre de que sean seres humanos maravillosos y que se puedan formar y hoy o mañana puede representar a nuestro país en el fútbol, pero sobre todo el crecimiento importante de todos ellos. Ormeño ahora detrás de la reja de disfruta de su nieto Maximiliano, aunque su herencia no haya sido en la portería. No, no fue en el arco, se enamoró de otra posición y realmente uno como abuelo apoyarlos, apoyarlos y que sean los seres humanos que dejen huellas siempre por el camino que estén. Por su parte, Maxi decidió ponerse los guayos que no usó su padre, hoy dedicado al canto, y busca destacarse escribiendo su propia historia. No, porque Dios me dio otras capacidades para patear, ser aguerrido y todo. No me gusta el arco porque no tengo tan buena talla y todo. Maximiliano hace parte del equipo Dávila en el baby fútbol, en el que integra el grupo J, junto a la alborada de apartado, las granjas y la acor Antioquia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!